Las personas con mayor dificultades o con menos recursos o con menor movilidad son las personas que no tienen forma, no de defenderse, porque frente a una situación de delincuencia es muy difícil que te puedas defender, pero lo que pasó acá tiene que ver con el cuento del tío, el famoso cuento del tío y la reacción de una abuela que se dejó llevar y que se vio justamente involucrada en todo esto a la que le terminaron robando una suma de dinero muy importante, Gastón. Sí, exactamente, una abuela de 93 años, una abuela italiana. Este sujeto, esta lacra, por decirlo así, se presentó en la casa diciéndole que los dólares van a cambiar de numeración, que urgente había que cambiarlos en el banco porque había que cambiar la numeración. Eso era un mensaje que le había enviado a él su hija, o sea, la hija de la mujer le había mandado a esta persona para llevarse todos los dólares para cambiarlos porque la numeración cambiaba y iban a quedar sin ser válidos. Imagínense una mujer, imagínense una mujer que tiene los ahorros de toda su vida, digamos, de toda su vida, pero fíjense bien, esta persona, como estamos viendo en el video, va, viene, hay un policía en la puerta. Bueno, para, relatémoslo, Dani, mirá, 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 vamos a relatarlo. Ahí va, con el timbre. La señora está bajando las escaleras, la señora fue operada, Sandra me lo comentó hace un rato, de la cadera, el año pasado justamente por un robo. Sandra, perdóname que estoy contando esto, pero me da impresión cómo está bajando, pobrecita, porque le está costando mucho. De hecho, uno de sus hijos, cuando estaba viendo el video, dice, decís que no podés bajar, se enojó. Decís que no podés bajar las escaleras y mirá cómo bajaste en este caso. No, pobrecita, pero claro, ella entendió que era muy importante lo que le estaban diciendo y tomó la decisión de bajar... Va salvando los ahorros de toda su vida para sus hijas. Déjame hacer hincapié en el estafador, que primero va, viene, porque está el policía en la puerta para no, digamos, despertar o llamar la atención, va, viene, aprovecha cuando el policía se va y ahí toca timbre y se mete. Desde mi punto de vista, el policía, a ver, es... Eso lo charlamos antes, es cómplice, Marote, el policía. No, yo no creo que sea cómplice, pero sí bastante... Muy estúpido. Inesperto, sí, la verdad que inexperto. Estamos apaveando con el celular, ¿eh? Porque si no, relatemos el video. Presten atención. Esta es la parte, lo que dice Marote, ahora lo vamos a hablar un rato, esta es la parte en la que el delincuente ingresa sin violencia, pero el tipo le dice, lo voy a robar. Y ahí es cuando le vacía la casa, presten atención. Y la abuela, pobrecita, viviendo ese momento, nada para ser esta persona vestida de traje, que ahora lo que dice Marote lo vamos a ver en un rato, pasa por el policía, y después vuelve, pero miren, ahí le abre todo. Y va a decir eso, mirá vos de traje y corbata, ¿no? Nunca te imaginarías que te viene a robar alguien vestido de traje y corbata. Y le dijo que venía de parte del hijo a la señora, y medio que se da cuenta de que algo raro pasa. La reacción de este hombre, por supuesto, no le dejó tiempo ni... Mirá cómo mira la caja que debe tener sus cosas más preciadas. Mi amor. Y ve que le revolvió todo y lo sigue, pero él ya rajó, claro. Ya está, ya está, ya se volvió. Hay que mirarle la cara, ¿eh? Porque este tipo sigue dando vueltas. Y este tipo puede ser todo eso. Tres millones de pesos, ¿eh? O sea, en dólares estamos hablando de tres millones de pesos, aproximadamente. Una señora de edad avanzada podría haber sufrido algo cardíaco, tranquilamente, cuando le están robando los ahorros toda la vida delante de las narices, sin poder hacer nada y sin saber si le van a hacer algo peor. Nunca enganchamos este momento. Miren cómo camina él. Él camina raro, el policía, bueno, con el teléfono. Y ahora vuelve esta persona y le pasa por al lado al policía. Yo, la verdad, Marote, entiendo lo que dicen ustedes con Andrea. Y es difícil, el policía tendría que andar, tiene que detener a todo el mundo. No, no, pero Pollo, perdóname, yo no soy policía. Primero que está pagando con el teléfono. Eso, si está distraído, mirá, jugando a Candy Crush, peor. Va a ser sancionado, seguramente, a partir de este momento. Seguramente. Y bueno, está bien. Segundo, fíjense que el tipo este, el estafador, va, viene, se frena, vuelve, hace como que se va, fíjense, hace como que se va. Mirá, mirá, mirá. Le habla. Le habla, se va, después vuelve y vuelve cuando ve que el policía se va. Se rasca. Y lo más triste es que cuando escapa del lugar, lo saluda al policía. El policía, te tenés que dar cuenta, si este tipo siguió de largo, ¿qué hace de vuelta acá? Una quinta sospechosa mínimo. ¿Quién la vendió a la abuela? Eso, eso, pregunto yo. ¿Quién la vendió a la abuela? Acá lo mandaron al frente, perdóname. Sí, vamos a ver. Sí, es verdad, porque si no, ¿cuánta plata más puede tener que la jubilación? ¿Y por qué tocas ese timbre, aparte? Claro. A ver, vamos a ver, está Tito en línea. Tito es... Tito es...